¿Qué tal? Aquí Leon, en esta ocasión estamos con otra de las grandes escopetas dentro del juego. Digo, honestamente, no es mejor que la que ya les puse, que era la mejor, pero chequense nada más cómo suena al tomarla. Así es, le pusieron un efecto de sonido de acuerdo al honor al juego al que hace referencia, Doom, en específico más Doom 2016, incluso la manera en la que recarga las balas es bastante similar, aunque creo que exageraron un poquito de más aquí con la velocidad, pero es que también es otra manera de hacerle también mención, pues es que ese juego es demasiado veloz, posiblemente los shooters más veloces que he probado, y la verdad es que realmente me ha salido con todos los jefes, creo que también es un drop muy, 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 muy variable, pero quien al parecer tiene un drop más constante es Captain Trout, que ya saben que es el jefe de Atenas, me parece, y realmente es una gran, gran arma, sobre todo para la colección, por el simple hecho de que es un tanto distinta a todas las demás, por el simple efecto de sonido que toma al nosotros equiparnos con el arma. Realmente quería hablar de esta arma porque Doom es un gran, gran título que seguro muchos de ustedes conocen, y seguramente, como les decía, van a querer tener un espacio para poder guardar esta arma. Entonces, sin más, ya les dije dónde farmearla, ya les dije su efecto, de hecho es una muy buena arma, no crean que es para nada mala, obviamente les dije, hay otra mejor que ya está en el canal, hablando de escopetas, pero quien sabe, en el futuro quizás se puede convertir en una gran adición con todos los cambios que vayan haciendo, así que definitivamente háganle un espacio para poder guardarla, no en su baúl, porque luego se pierden las cosas, pero sí aunque sea en su mochila. Sin más, espero les gusten estos videos, dejen su like, compartan el contenido, y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.